El estudio que presentamos no ayudará en nada a los amantes del eslogan estruendoso porque es fruto de un trabajo concienzudo, obra de tres personas expertas y serias. Quiero dar las gracias a los tres autores, a Julio Gómez Pomar, a Mario Garcés y a Gabriel Orreaga por trabajos como este, porque son la base que necesitamos para que el debate político en España se apoye en datos y argumentos y pueda así elevarse del ínfimo nivel al que algunos lo han rebajado. El estudio que presentamos no ayudará en nada a los amantes del eslogan estruendoso porque es fruto de un trabajo concienzudo, obra de tres personas expertas y serias. Quiero dar las gracias a los tres autores, a Julio Gómez Pomar, a Mario Garcés y a Gabriel Orreaga por trabajos como este, porque son la base que necesitamos para que el debate político en España se apoye en datos y argumentos y pueda así elevarse del ínfimo nivel al que algunos lo han rebajado. Necesitamos, pues, un Estado capaz de responder a las exigencias y a las expectativas de los ciudadanos. Un Estado capaz de asegurar las reglas del juego, la igualdad ante la ley y los tribunales, las políticas de cohesión, el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad a los servicios públicos y los derechos y libertades de todos y cada uno de los españoles en toda España. Necesitamos un Estado capaz de impulsar las reformas necesarias que pueda defender de manera creíble nuestros intereses en el exterior. Lo necesitamos todos y lo necesitamos ya. Un Estado que encuentra su fundamento en la nación como único sujeto soberano y en la Constitución como única fuente de legitimidad de sus poderes. Un Estado de lo común, de lo que afecta a todos, de lo que todos tenemos derecho a decidir, de lo que todos podemos esperar legítimamente de los demás. Así pues, la tercera razón para reformar el funcionamiento de nuestro Estado autonómico es esta. Para hacer plenamente vigente la Constitución de 1978 y para preservar el derecho de la nación española a decidir su propio destino libremente a trabajar por su prosperidad y a permanecer unida. El objetivo debe ser el pleno aprovechamiento de las economías de escala para que los españoles compitan con éxito en el mundo globalizado. Porque España, queridos amigos, no puede competir ni en Europa ni en el mundo con unas comunidades autónomas, aspirando a convertirse en mini-Estados. Más no es siempre mejor y mejor, desde luego, es menos con más. Y todo ello ha lastrado nuestra competitividad, ha aportado inseguridad jurídica, ha aumentado las trabas burocráticas y, desde luego, ha hecho mucho daño al tejido productivo y ha fragmentado nuestra unidad de mercado. Por ello, la tercera conclusión es que tiene que haber una reforma racional de nuestro sector público, una reforma racional, una reordenación, una simplificación para dotarlo de mayor transparencia y austeridad. Hay que dividir entre lo que es esencial y lo que no lo es, entre lo prescindible y lo prescindible. Y tenemos que acabar con solapamientos de competencias y tenemos que tener normas claras. Necesitamos, como dice Mariano Rajoy, menos y mejores leyes. Necesitamos una regulación homogénea para el mercado único y, por eso, el Partido Popular ha propuesto una ley del mercado único en garantía del desarrollo de nuestra Constitución. Necesitamos seguridad jurídica, instituciones fuertes, una justicia independiente y rápida y un marco institucional sólido. Necesitamos igualdad de condiciones en los servicios públicos, sanitarios, educativos y asistenciales. Pero, sobre todo, lo que necesitamos, sobre todo, es un Gobierno que gobierne. Sobre todo, necesitamos un Gobierno que tome decisiones y que lo haga en torno y, de verdad, a un plan global. No entiendo el entusiasmo con que el Gobierno está celebrando estos días el pacto por las pensiones. Claro es que es bueno el pacto. Y claro es que el pacto es bueno porque la reforma de las pensiones es inevitable. Pero también es claro que, si es inevitable, es porque hoy hay dos millones de españoles menos cotizando a la Seguridad Social y 4.700.000 personas en nuestro país que no pueden trabajar. Por lo tanto, además de una reforma de pensiones, la reforma tiene que ser global. Que hemos conocido estas últimas horas los datos de inflación, el 3,3%, que el consumo privado no deja de caer, un 1,7%. Lo que tenemos al final es una caída del poder adquisitivo de todos los españoles que, además, hoy la mayoría de ellos no tienen las mejores noticias. Muchas gracias. dos que, Junior, naciona con una coalición. Y cualquier parte importante es todo en el sistema de interés con, porque no es solo su absolución y Pero si estás hablando, en laığın de los artes que las playasOM es sólo la claridad rural, que es una ciudad blanca. ¿Y la gran turno que está? Quedamos, estar con las claras, 선 entera otra actos mental de la ciudad, debemos tomar tus ideas. y el correcto de la gente en el final de algún tipo oído. De esta temporada se puede hacer un ejemplo y de esta manera que no está listo de condiciones extremas de identidades en el primer lugar para ser el de la gente. Entonces, esto es algo que se puede ver que no hay más que necesito hacer la la gente que meтаки es la gente que va a ser la gente en la gente que es la gente que va a dar. Si yo creo que hay un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre que no se llama. Pero es bueno que no se engana, en el caso de la Paz y el trabajo de las personas que están solicitando el rato y las personas que están solicitando el proyecto y vamos a tener un ejemplo que es un ejemplo de gente que está aquí. Ahora, son intervistas y a ustedes que estoy usando la música, los que están ligados por el trabajo. Por eso, nosotros estamos abogen, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Las comunidades que se quieren hacer la concepción del trabajo de los que están en la región y en el lugar de que están en la región. y este tío que va a ser de tuasías más violentas en su época. La pandemia se lleva a la escuela de concursos, porque hace beaucoup de años se levantan. La escuela de la escuela de la escuela de la escuela, lo que te ha dado a ser en la escuela de la escuela. Ahora los matrículas de las instituciones de la escuela, que hay muy bien que se déjanecer y tal. Si no tenemos tres pasos de tuya, nos han dicho que se les hagan cuenta. Los entusias que estábamos a la escuela de la escuela, esta es la escuela de la escuela, la escuela de los matrimoniales, Gracias.